La vida moderna sucede tan rápidamente que cuando estamos aprendiendo a usar un nuevo aparato, este ya ha sido reemplazado o mejorado. Tenemos una nueva versión de decenas de invenciones tecnológicas con una enorme frecuencia y aunque entendemos cómo funcionan, casi nunca prevemos cómo van a afectar nuestra vida a nivel individual o social. De la misma manera, las ideologías, las formas de producción, los sistemas educativos y los diversos problemas que enfrenta el mundo se reconfiguran constantemente y muchas veces no comprendemos cómo se dieron los cambios ni a dónde van a llevarnos. Si queremos entender nuestro entorno cambiante, debemos investigarlo para comprender cómo hemos llegado a construir la forma de vida que tenemos y cómo podemos mejorarla. Pero, ¿cómo garantizar la creación y difusión de proyectos investigativos de múltiples enfoques para ampliar nuestro conocimiento, especialmente en el campo de la educación? ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles la nueva cara del CIUP, Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, que viene trabajando en una propuesta para consolidarse como un gestor de conocimiento en el campo de la investigación dentro de la institución. Bienvenidos. Las preguntas generales que nos han llevado al mundo de la investigación han hecho parte de la vida de los hombres desde sus inicios, derivadas de su espíritu inquieto y curioso. Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué el cielo parece moverse, por qué se caen las frutas de los árboles, o por qué nos cuesta tanto trabajo organizarnos y vivir pacíficamente en sociedad. La mayoría se queda con la duda, pero algunos pocos deciden entender el cómo o el por qué de las cosas y de esta manera se empieza a producir un conocimiento que nos enriquece a todos, extraído de la investigación. Pero, ¿qué es investigar? La investigación es la construcción del conocimiento, es un proceso en el que se hace una búsqueda constante, pues permite que se acumulen conocimientos y se enriquezca el capital cultural de una sociedad. La investigación en la universidad constituye uno de los elementos fundamentales de su misión. No podemos hablar de universidad sin investigación, porque ella es el mecanismo de creación sistemática y de producción de conocimiento y de saberes. La investigación es el elemento primero y fundamental. A partir de ella se construye la docencia y a partir de ella se construye la proyección social. Por eso, la Universidad Pedagógica Nacional ha fortalecido de una manera sistemática y ha sido la política de esta rectoría el fortalecimiento de la investigación en el ámbito de la educación, hasta el punto que hoy somos con orgullo la universidad que más investigación en el campo de educación tiene. Aquel que produce saberes está mejor dotado y en mejores posibilidades de interactuar con el estudiante para estimular su inteligencia y retar su creatividad. La investigación es un oficio que ha acompañado a la Universidad Pedagógica Nacional desde sus orígenes. Sin embargo, tiene su primer referente formal en el Instituto Colombiano de Pedagogía, que en el año de 1976 le dio paso al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, que por sus iniciales es conocido como el SIU, y que a lo largo de varias décadas ha sido el principal encargado de canalizar la actividad investigativa en el alma mater. La Universidad Pedagógica ha estado comprometida con la investigación desde casi su fundación, entre otras cosas porque estuvo muy ligada la universidad al Instituto Colombiano de Pedagogía ICOLPE. Cuando se acaba el ICOLPE, el ICOLPE vuelve a la universidad, pero ya ha convertido en un centro de investigaciones, que se va a denominar SIUP. Nace el SIUP en esa nueva perspectiva de pensar la investigación en educación y pedagogía desde la universidad. Del SIUP sé que es un departamento que se encarga de gestionar las investigaciones de la universidad. No solo se encarga de dar recursos técnicos y financieros, sino también los recursos humanos. Entonces le permite a los estudiantes que pertenecen al semillero a que se vayan formando en esta actividad. La época más lúcida del SIUP es la intervención del movimiento pedagógico, es decir, la conexión de los maestros con los investigadores, que fue propiciada por el movimiento pedagógico. Ese fue un momento fundamental y le va a dar una dirección, una dinámica radicalmente distinta de la investigación. La investigación ya no está ligada tanto a la pregunta por lo cuantitativo, sino por procesos mucho más sociales. Comienza a entrar, por ejemplo, todos los problemas de la etnografía. Va a haber bastantes investigaciones etnográficas en educación, va a haber investigaciones históricas, va a haber grupos de historia de las prácticas pedagógicas. El SIUP viene trabajando desde hace más de 30 años buscando contribuir al desarrollo de la cultura investigativa en la universidad pública, específicamente en lo relativo a las temáticas pedagógicas que siempre han guiado el quehacer de la institución. Investigar, para mí, es producir, y producir conocimiento, producir pensamiento, producir saber, con respecto a la educación y a la pedagogía. Sujeto que pregunta es un sujeto que está dispuesto a aprender, a pensar. La investigación surge de la pregunta. Si no hay pregunta en investigación, si no hay problema de investigación, no hay investigación. Tanto los estudiantes de pregrado como los de posgrado hoy participan de proyectos en todas sus dinámicas y a la vez de todos los eventos académicos que consolida una propuesta investigadora. El simillero consiste en la asistencia de estudiantes monitores de los proyectos de investigación. Estos muchachos monitores comienzan a tener una percepción del mundo y de la vida distinta. Es decir, que sean estudiantes que no solamente reciban teoría y planteamientos académicos netamente, sino que también tengan relación con todas esas formas de producción de cultura en la sociedad en la que estamos hoy. Que los estudiantes ingresen a la lectura de la literatura. Que leer no sea simplemente un acto académico, sino también un acto vital. Que la lectura tenga que ver con el placer. Que un estudiante de simillero comience a hacerse preguntas que no solamente tienen que ver con lo meramente investigativo, sino también con su vida. La investigación, si no me transforma, no tiene sentido. Tendrá sentido institucional, pero no tendrá sentido vital, personal. Esa es la dimensión que quiero darle. Me parece que el pensarse ahora como un profesor, como un docente investigador, es importante en la medida en que uno puede revaluar constantemente su quehacer. Me parece clave en la medida en que uno adquiere unos conocimientos y unas vivencias que no tienen un salón de clases y que las puede poner en práctica afuera y poder pensarse la carrera continuamente. O sea, el por qué ser profesor, el cómo se está entrando al aula a desarrollar un trabajo, cómo se está interactuando con los estudiantes, si la práctica que uno tiene dentro del aula es buena, es mala, hacia dónde lo está llevando, si los estudiantes están teniendo un aprendizaje significativo y si uno se está reconstituyendo, si uno se siente bien haciendo su trabajo. También estamos hablando con conciencia y con la Secretaría de Educación para convertir a Ondas, en cierta medida, en un programa de cazatalentos, digamos. En este país, entre la juventud y la niñez, hay muchos talentos inexplorados. Queremos, digamos, centrarnos ahí. Durante los últimos años, el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, SIUP, que maneja uno de los presupuestos de inversión más altos de la institución, ha sido concebido como un ente administrador de proyectos investigativos. Cuando el SIUP se convierte en una división de gestión de proyectos, y es ya más pensado desde el orden administrativo que desde el orden de un centro académico e investigativo. Eso le dio una transformación, a mi modo de entender, bastante negativa, muy ligada como a lo operativo y a lo administrativo de la investigación. Sin embargo, durante 2006, se hizo una profunda reflexión sobre el papel que debe tener en la vida moderna del alma mater y la dirección que debe dársele a futuro, por lo cual se planteó la propuesta de convertirlo en un gestor de conocimientos, donde lo académico tenga una preeminencia sobre lo administrativo. No es posible pensar en universidad sin pensar en investigación, porque la función de la universidad es proponerle posturas, modos de pensamiento distintos para repensar este país, por ejemplo, para repensar la sociedad. En este largo camino se han tenido que afrontar obstáculos y dificultades, pero también se han cosechado muchos logros, especialmente en los últimos años en los que se ha venido construyendo un proyecto para cambiar el enfoque del trabajo que se realiza en esta división. Entre otras cosas, estamos pensando en la constitución del SIUP, como un instituto en el nuevo estatuto que tiene la universidad, un instituto que tenga características de una autonomía relativa, un instituto que se ha pensado, digamos, en relación con conectar la investigación, no solamente al interior de la universidad, sino una investigación hacia afuera. La investigación muy ligada con las problemáticas de este país, con las financiaciones de este país también, pero también muy ligada con la problemática internacional. Entre otras cosas, porque en el mundo contemporáneo, hoy las condiciones de la investigación han cambiado radicalmente. Como resultado de las reflexiones que se han hecho sobre los nuevos desafíos del SIUP, se configuraron tres grandes campos de acción para lograr consolidar las transformaciones. Primero, el fortalecimiento y desarrollo de la investigación. Segundo, la extensión e internacionalización de la investigación. Y tercero, la creación de un banco de memoria. La extensión e internacionalización de la investigación busca promover el trabajo en equipo con universidades e instituciones de otros países, a través de la creación de un banco de proyectos que contenga los trabajos realizados en las distintas líneas investigativas con las que cuenta la institución, lo que le permitiría presentarse ante convocatorias externas. Adicionalmente, se busca apoyar las publicaciones internas y el proceso de indexación de revistas. Hay la creación de un hecho muy importante en la investigación en la universidad. Es la creación de la revista colombiana de educación. La revista insignia de la universidad, que es la que coordina el SIUP, eso es muy significativo, entre otras cosas, porque la revista abre el SIUP hacia América Latina y a muchas partes del mundo, pero fundamentalmente a América Latina, a lugares de educación en América Latina, instituciones que tienen que ver con investigación en América Latina. En aras de darle solidez a la actividad investigativa dentro de la universidad, el SIUP ha venido consolidando una serie de programas de investigación de distinta índole que responden a muchos de los interrogantes que se hace el mundo de la educación en la actualidad. Se cuenta con ocho programas puntuales. El programa de educación en ciencias se ha propuesto buscar nuevas alternativas y enfoques que permitan lograr la constitución de comunidades y regiones pedagógicas en Colombia, que piensen la educación en ciencias, que la indaguen, la interroguen y generen diferentes alternativas para abordarla. El programa de infancia, familia y educación ha centrado su acción en la creación de redes de intercambio investigativo con participación de diferentes instancias académicas, incluyendo centros de investigación, universidades, programas de posgrado y de doctorado. El programa de educación y diversidad ha trabajado por la consolidación de los proyectos y grupos de investigación relacionados con el tema de educación rural y diversidad étnica y cultural, a través de asesorías, alianzas estratégicas, la gestión de recursos y la realización de un seminario permanente de investigadores. El programa de tecnología y educación responde a un creciente reconocimiento social y académico acerca de la importancia que han tenido los avances tecnológicos en la vida de las personas, especialmente en lo relacionado con sus procesos de aprendizaje. El programa de educación rural busca la consolidación de los grupos de investigación que desde hace varios años vienen trabajando en lograr un acercamiento a las regiones campesinas a través de proyectos enfocados a la formación de líderes comunitarios, a la reflexión sobre lo que significa ser maestro en este contexto y a originar procesos de comprensión de las realidades educativas, sociales y políticas de las zonas rurales del país. El programa de formación docente busca profundizar las reflexiones sobre los procesos formativos que necesitan los docentes actualmente, teniendo en cuenta los cambios constantes que se presentan en las sociedades modernas, producto de los desarrollos tecnológicos y de los nuevos sistemas económicos y sociales. El programa de pedagogía y saber pedagógico se comienza a desarrollar durante este año y busca el fortalecimiento de la investigación sobre el vasto universo de la pedagogía, eje central del quehacer de la universidad. El programa de modernización educativa busca problematizar los procesos de reforma y las políticas educativas en América Latina. La posibilidad de consolidar programas de investigación en educación y pedagogía nace de la idea de que el país en general y el campo educativo y pedagógico en particular deben ser retados con nuevas preguntas sobre viejos problemas que aún están por resolver. Las universidades son por excelencia centros del conocimiento donde la investigación debe ser una prioridad, pues nos da la posibilidad de analizar constantemente el mundo que nos circunda. De aquí la importancia de fomentar y difundir el trabajo que realiza el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional que seguirá su compromiso con el estudio de las diferentes problemáticas en el campo de la educación en el país. ¿De qué habla una universidad sino de la novedad del discurso que ella crea a partir del trabajo intelectual? Lo que existe internamente es el trabajo académico y nuestro trabajo académico es la producción de conocimiento, de saberes y la circulación de esos saberes para el apoyo decidido al desarrollo de una nación. Con el fortalecimiento y desarrollo de la investigación se pretende ampliar la capacidad de convocatoria en el interior de la universidad para la creación de proyectos, concertar una agenda de socialización que incluirá una estrategia propia de comunicación y consolidar una oficina de apoyo que asesore la investigación y la presentación de trabajos. Cuando uno se mete en la investigación ya después no quiere seguir haciendo otra cosa. Eso toca muchas fibras de la vida, toca muchas dimensiones. También en este aspecto, de este primer área, en ese sentido se ha recompuesto la concepción de administrar la investigación, no solamente por esta clasificación, sino también por cómo la investigación debe estar ligada a procesos en el que la producción de conocimiento se haga pública. Y aquí lo público tiene mucho que ver con lo publicitario. Por eso la función, por eso la ligazón que estamos tratando de establecer entre la división de recursos educativos con la investigación, con el centro de investigaciones, con la producción, es decir, conocimiento que se produce y no se publica, no existe, sencillamente. y no es para concebirlo solamente en su difusión a la manera convencional, es decir, del libro. Yo soy extraordinario amigo del libro, es decir, la producción es fundamentalmente con el libro, pero también hay nuevos lenguajes, también hay que pensar en cómo se difunde la investigación a través de Atlas, por ejemplo, del Atlas, de la pedagogía en Colombia, producto de toda la expedición pedagógica, de la producción de videos, vamos a mostrar otras formas, otros lenguajes, otras gramáticas. Un doctorado se construye con base en la investigación. El doctorado interinstitucional entre la universidad pedagógica, la universidad del Valle y la universidad distrital nace de la existencia de 16 grupos de investigación reconocidos reconocidos y escalafonados en conciencia, es decir, todos los énfasis que tiene el doctorado están basados en investigación. Por eso, el eje de formación del doctorado son los seminarios de proyectos de investigación de los cuales resultan las tesis doctorales y las tesis doctorales tienen la característica fundamental de jalonar la producción de conocimientos y incursionar en aspectos del conocimiento, en producción de conocimiento y de pensamiento que no se hayan trabajado hasta el momento. Entendiendo lo que un doctorado en educación va a tener los énfasis en educación en ciencias, en educación matemática, en historia de la educación, pedagogía y educación comparada, en educación, cultura y desarrollo, en filosofía y enseñanza de la filosofía y en lengua y pedagogía o lenguaje y educación. Esos seis énfasis del doctorado están apoyados por estos grupos de investigación como señalaba, pensando el doctorado no como un programa más de la universidad, no como un departamento más de la universidad, sino como una instancia, como un espacio que haga que la universidad comience a repensarse, no solamente en su función, sino en su papel en la sociedad y en el espacio del conocimiento. Entonces, aquí hay un vínculo estrecho, mejor dicho, no es posible pensar el doctorado sin el centro de investigaciones, pero tampoco es posible pensar el centro de investigaciones en las dimensiones y la intervención que la investigación hace en la formación sin un doctorado. En el presente año, la universidad va a tener el primer encuentro internacional de investigación educativa 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a examinar con la participación de academia de múltiples países que se ha hecho en los últimos 50 años en materia de investigación educativa. Primer seminario internacional de investigación en educación y pedagogía, pero también quiero señalar que es la continuación de seminarios nacionales que se habían hecho antes. Entonces, primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación y pedagogía y en ese sentido no es la realización de un evento, de una cosa muy eventual, muy del momento, sino como lo que queremos es remover, esculcar, indagar sobre lo que se ha indagado en educación y en pedagogía. El seminario está pensado para ser un congreso de congresos, es decir, que agrupe, primero, que reconozca la investigación educativa producida en Colombia y en cierta medida en América Latina porque van a venir muchos investigadores internacionales, no solamente de América Latina, sino también de Europa, concretamente de Francia y de España. Yo diría una última cosa que es, no es posible pensar la formación de maestros sin un proceso investigativo que los incorpore. El día de hoy quisimos compartir con ustedes las transformaciones que se vienen llevando a cabo en el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional que seguramente repercutirán a beneficio de la institución y de toda la sociedad. Agradecemos su compañía y esperamos vernos la próxima semana con más Historias con Futuro. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!